Con el fin de estar en la misma sintonía y evacuar dudas de la participación de las personas con capacidades especiales en la zona económica especial de Pérez Celedón, los miembros de esta organización aprovecharon la reunión mensual de esta agrupación para dar una charla acerca de este proyecto. Reunimos a todos los afiliados de la asociación. En estas asambleas tratamos puntos muy importantes, al menos hoy tenemos uno que es muy importante, que se va a tratar sobre el proyecto de la zona económica especial, donde el presidente nos va a dar una charla general de en qué consiste el proyecto, en qué nos va a beneficiar, incluyendo a la persona con discapacidad. Según Juan de Dios Sequeira, ellos están luchando para que todo se cumpla al pie de la letra y que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta dentro de todo el sistema. Esa es una de las partes más importantes que tenemos acá y que es la que nosotros como asociación de personas con discapacidad pues luchamos y luchamos más que todo para que los derechos sean respetados. Entonces, muy importante esto porque en esta organización, que es la zona económica especial, también se está tratando este punto. También están tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Aunque semanas atrás existió alguna duda de cuánta participación van a tener las personas con discapacidad en la zona económica especial, esto según el representante de la asociación ya quedó aclarado. Tal vez no era que no nos estaban tomando en cuenta, tal vez era un poquito de falta de información, porque al momento en que tuvimos la reunión y nos dimos cuenta en que sí, en que dentro de todo el sistema que ellos están activando, sí se está tomando en cuenta la persona con discapacidad. Entonces, me parece que es bastante importante, principalmente hoy, en que donde tenemos la mayoría de personas con discapacidad acá, pues se den cuenta en que es un proyecto bastante importante. Y es que esta asociación tiene gran cantidad de miembros. Entre como 187 personas, inclusive hace un poquito, en diciembre, estábamos con 225 y resto, ¿verdad? Pero sí hubo una modificación ahí de algunas personas que dejaron de venir, que dejaron de participar, que dejaron de respetar algún reglamento que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Como la asistencia, como capacitarse, que es lo más importante, ¿verdad? Y ahorita más que todo es eso, nosotros lo que estamos tratando es de que la gente se sienta bien y que sienta el deseo de capacitarse para que las personas con discapacidad salgamos adelante, ¿verdad? En todo, pongamos como, por ejemplo, el empleo, que es una parte de las más difíciles. Muchas personas luchan para demostrar que una discapacidad no significa que su conocimiento y talento no sean aprovechables. Y esto lo saben y lo toman en cuenta en la zona económica especial de Pérez Celedón.